esta y me dio la gran palabra así como entre todo el pobre señor de guatemala yo le estoy quitando ahí se hasta hasta se inspira como como una fuente de inspiración para nadie la pregunta es por qué decir más las palabras pues sí 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 aquí se pueden controlar quiere decir que no hay necesidad de usarlas no vuelvo a decir cuando está premiando con la garza con con él con el diablo cara de mi cara de mi berenjena carne de mi tortolita de mi cuerpo hayan sucio cochino de la boca bueno esto estaba dentro del cuarto y que yo entrando y ahora tienen entrenadas pero tiene más el aspecto de la carne la torta ya rostizada y esta de carne pero de pollo todo el color la requemada con perfume no pudimos muy aburrido en la casa de la joana que escucha y como las seis de la mañana ahora sí ya si no siente eso en la mañana a las seis de mañana porque no tiene oídos también en la casa de lo que le gusta que son los pales mamón donde con la luz y la ayuda a la mona mira mira en el aeropuerto también abunda creo que cortaron todos los palos antes que estaba el palo en medio del parqueo y cuando dejaba el carro todo el día y una noche después la mañana ni podía mover los crícolos de las plumas pero es por las plumas que tienen gruesas o qué yo me he comido mucho o mucho pijullo mucho sopejo porque y por eso es que no perdonan los crícolos porque con ellos son de familia ahí se lo dejo a ustedes porque ahí sí ustedes no había contado ese cojo que una vez yo fui a tirar y mateo se me dispararon los andes a los locos y mateo un pobre perico yo no lo quería y en vez de dar en la ala leí en el pecho y lo maté y me lo tuve así a ver felipe porque cada rato con un montón de gallina porque pobrecita le dan lástima a dejarla ahí muerta y en el pecho vamos a comer gallina a ver si se las podía comer y yo que insulina les trababa los pollinos vivos vivos y no les corté pues que insulina con agua les metí yo no sé que nada yo estaba pequeño y con la tijera les cortaba los pies yo era ese amor y le decía así bien no de verdad le espullaba aquí para que caminar así como suele caminar y yo que no pero uno como es niño y después venía a vos y decía mi abuela dice que lo tengo que revivir lo metía en una cacerola y empezaba a darle por todos lados no es que sabe que me hizo una vez este me dijo hoy te lo dejo pegarse con ti yo contigo camarada jajaja de verdad yo como un niño así yo como estas pequeñas malillas yo vi a mi abuela que le zampaba el dedito a la gallina una gallina que a veces tiene huevos está desgraciada me hacía si tiene huevos si tiene huevos ahora entiendo ahora entiendo pero entiendo toda la mano la zampaba de seco y ahora entiendo porque entiendo en despedencia a mi era un pájaro antes era metiendo bajo un guacalo ajá y entonces en la calle la gallina se cruzó y la golpeó el carro y quedó temblando así y salgo en carrera iba a traerla y la meto bajo el guacalo y iba a volarle rieta como diablos la iba a revivir si ya la había bajado destripada estábala y eso es que según Pedro nos cuenta pero en realidad la jalopa echársela de un solo ¿Como es la vida de que dicen que uno es la bruta imagínense cuántos brutos detestiño no, es que es una de uno estaba analizando que el seco dice que le apoyaba a ver si tenia huevos y le seguide apoyando como no le tocaba al fin le tocó pero la mollera y decía que huevos tenia y nosotros alejandra cuidado que le andas buscando a usted ya está listo para la foto de la de la bicha la violación a travesuras nunca le conté la travesura que me hicieron vaya me dejaron a medias vaya entonces con el chero el amigo pues no terminó no es que vino la mayel y en eso vino vino la mayel y fuimos a darle el abrazo grupal entonces por eso no se robó hombre hoy pues cuente la historia de las campanas cuente la historia de las campanas pero le voy a añadir quien es a ver si lo encuentro es que usted escribe esa historia y con él y con él se bailaban chulones son travesuras de bicho era el niño bonito de la iglesia todo la bicha le querían le querían caer es que era el niño bonito de la iglesia y como era el pastor que manda todo la bicha no el que le dije que me ayudara y si dijo que sigue el defecto se acerca el demonio que todos lo querían quemar reprendan lo de la iglesia vaya entonces hay esto para ustedes ven me iba a quedar la casa de de ellos verdad entonces como me agarraban por ratos me agarraban de patitos feos por mi inocencia y porque por mi pobreza también me agarraban por ratos me agarraban de patitos feos por mi inocencia y por qué por mi pobreza también o sea no podía hacer nada pues porque estaba en la casa de ellos me daban comida no tanto así pero sí por ratos pues como te harán también o sea o sea que si a usted lo agarraban como trompito y se bañaban juntos pues lo que le quiero contar es que se me cayó el jabón contándolo agarraba como acordeón Se me cayó el jabón y estábamos desnudos.